Si The Kissing Boots se convirtió en tu película favorita y simplemente no puedes dejar de verla, este video fue creado especialmente para ti. Y es que nos pusimos a ver muchísimas películas de amor adolescente para poderles traer este top 7 de películas que deberías de ver en Netflix si sigues obsesionado con el stand de los besos. Número 7. The Duff. De acuerdo con esta cinta, todo grupo de amigas o amigos tiene un Duff, o sea, la designada amiga gorda y fea, y es que esta regla aplica tanto para hombres como para mujeres. Así que cuando Bianca descubre que ella es la Duff de su grupo de amigas, su mundo se pone de cabeza ya que seguirá siendo invisible mientras esté con ellas. Desesperada por quitarse esta etiqueta, decide recurrir a Wesley, su viejo amigo de la infancia, quien resulta ser un atleta de lo más popular. Sin embargo, este viaje solo le servirá para conocerse a sí misma y descubrir qué es lo que realmente importa. Sin duda, esta es una divertida comedia moderna que merece una oportunidad. Número 6. La Última Canción. Por órdenes de su madre, Ronnie y su hermano deben pasar el verano con su padre que vive en Georgia, pero Ronnie es una chica rebelde que no le gusta para nada esta idea. Sin embargo, durante su estancia, conocerá a alguien increíble, y es que en este lugar aprenderá mucho de sí misma y grandes lecciones de vida. Esta película está basada en la novela de Nicholas Sparks, el autor del diario de una pasión y un paseo para recordar. Así que pueden esperar mucho romance y drama. Además, fue por esta cinta que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron y comenzaron su romance. Número 5. La primera vez. Dave lleva mucho tiempo enamorado de Jane, la chica más popular de la escuela, y se ha propuesto muy seriamente en confesar de lo que siente. Pero cuando menudo espera, conoce a Aubrey, una chica fuera de lo común, con quien hace click inmediatamente, y ahí es cuando él comienza a replantearse sus sentimientos. Esta es una historia de amor un tanto a la antigua. Creo que dentro de este género es de las mejores películas por ser mucho más realista y sin tantos estereotipos. Y ni hablar de la increíble química entre Dylan O'Brien y Rick Robertson, porque ahí realmente había chispas. Número 4. Cómo aprender a besar y no morir en el intento. George es una adolescente incomprendida que sueña con tener una gran fiesta y conquistar a Robbie, el chico del que se enamoró desde la primera vez que lo vio. Sin embargo, ninguno de sus dos planes era nada fácil, y menos con todos los conflictos que se le atraviesan en el camino. En lo personal, disfruté muchísimo de esta cinta británica. Me resultó divertida y encantadora porque, siendo honesta, logró remontarme a mi adolescencia, aquella etapa donde lo que más te importaba eran tus amigas y el chico que te gustaba. Número 3. Sixteen Candles. El día que Samantha cumple 16, toda su familia lo olvida porque están demasiado concentrados en la boda de su hermana mayor. Pero eso no es lo peor. Sam está enamorada del chico más popular de la escuela que tiene por novia a la chica más popular. Sin embargo, Sam poco a poco logra llamar su atención. Ya sé que esta historia les puede sonar muy cliché, pero es que esta película es la pionera del género. Un clásico protagonizado por Molly Ringwald. Esta cinta ha sido la inspiración de muchos directores de cine a lo largo de los años, quienes han intentado recrear exactamente la misma fórmula. Así que créanme, esta es una razón suficiente para verla. Número 2. Clules. Y de un clásico nos pasamos a otro clásico, solo que este es de los noventas. Sheer es bonita, millonaria, su vida parecería ser perfecta y muy sencilla. Pero las apariencias siempre engañan y aunque parezca de lo más superficial, es una chica con un gran corazón que disfruta mucho ayudar a los demás, pero que sufre por no encontrar a su chico ideal. Sin darse cuenta que está más cerca de lo que pensaba. Clules es la adaptación moderna de la novela Emma de Jane Austen, que no pretende a nada, por lo que resulta muy fresca y divertida. Y probablemente este sea el papel más recordado de Alicia Silverstone, ya que fue el que la catapultó. Número 1. 10 cosas que odio de ti. Las hermanas Stratford son polos opuestos. Mientras que Bianca es dulce y popular, Kat es ermitaña y malhumorada. Para colmo de males, su padre no dejará salir a Bianca con un chico hasta que Kat lo haga. Esta película es de las que están obligados a ver porque es demasiado dulce, cursi y romántica, ya que nos regaló una de las escenas más recordadas del cine. Los protagonistas tienen una química increíble y ni hablar de Heath Ledger, destaca como siempre. Compártanme qué otra película agregarían a esta lista. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Popcorn News.